y llego Titi, el de la novela sin cena. Mira, míralo. Pero ya tenemos nuestra Titi aquí. Titi, ya está aquí. Gracias a Titi por el café. Bueno, el tema de hoy es el tema que trata de amor. El amor que llena el corazón de estas personas. Tengo que darle a los muñequitos. Mira qué felicidad tienen estos señores. Y cómo el amor luego de los 60 años te hace lucir hermoso o hermosa, ¿verdad? Estoy hablando en los dos. Echase alegre Tiene mejor humor Tiene deseos de vivir Está más gozosa Brillan, brillan Te pones piscina Te levantas como que suspiras Así como que El día ha nublado, que lindo el día Que siga lloviendo Silencio Y tú sola Y practicar la voz Que no me escucha dormida Buen día, papi Eso es Eso es explícit después Pero, ¿qué quieres? Dime lo que está pasando Porque estoy ahora mismo Estoy aquí bregando con algo Tengo otra llamada, llame después Pero ya los 60 ya han pasado Hasta todas esas etapas Hola, buen día, papi Dime, dame, porque ahora mismo estoy en el trabajo Me llamas ahorita Yo te llamo ahorita, sí, sí, te quiero mucho Ay, Dios mío, me hace mucho abia 10 años después Pues no Pero es que lo que pasa es que ya los 60 Imagínate, tú has pasado ya muchas etapas Y tú dices, ¿sabes qué? Esto yo me lo voy a gozar como olvídate Exacto Ya tus hijos crecieron Ya tú educaste No hay tanta prisa Las deudas te reparan Porque todo lo que tú sientes lo dices Claro Son personas más maduras Si no te gusta, no te gusta Y lo que te gusta, te gusta Yo creo que la mayoría Maybe la mayoría de los que se enamoran después de los 60 Conviven y no se casan No, ya, ya no estamos No, ¿verdad que no? Algunos ni conviven No le hables de patrimonio, por favor Exacto Tenemos a Ivette Dicen, por su lado y yo por el mío Y nos vemos cuando nos tengamos que vivir Bueno, yo llevo 10 años casada Pero mis papás llevan 37 años Y vienen 60 y pico de años cada uno Y parece como si se hubiesen conocido ayer ¿De verdad? De verdad que bueno Ellos son dos viejitos, como yo digo, enchulados Siempre andan agarraditos de pan Y yo digo, yo llevo 10 años Yo espero verme así cuando llegue allá A mí me encanta ver a los viejitos por plaza A ver, de las manos Me fascina, me quedo así Cuando uno se va poniendo viejo Te vas poniendo como un niño Si nos pueden dar los pies ahí en el piso, por favor Y más si estás enchulado Uno cuando se enchulo no se pone como un nere Igual hace como un niño Cuando uno vuelve como a A correrse y coge Vamos a escuchar a Mari Hola Mari Hola, ¿cómo están muchachos? Hola, ¿bien? Miren, yo tengo lo mejor de los dos mundos ¿Por qué? Primero, soy viuda ¿Ok? Hace cinco años Mi pareja Hace como ocho años ahí, más o menos Nos hemos encontrado Yo tengo 60 y el 67 Baby, no, esto es lo mejor ¿Ok? Lo pasamos súper Me llevan, me traen No la boca al toncillo Cada uno tiene lo mejor de los dos mundos Son unos eternos novios Y eso es una chulería Qué lindo eso Ahora, ¿el anillo para cuándo? Ni loca No No Si acaso un día pueden compartir en una de las dos casas Pero no para cinco Muchachos, si ambas familias están felices Compartimos de lado a lado Qué bella Muy bien Y llevan ocho años Eso se llama L.A.T. en inglés Es una manera nueva Leaving Apart Together Ah, no sabía Ah, yo creía que era cuatro L.T. L.A.T. Leaving Apart Together Lo mejor de los dos mundos Me encanta, gracias por llamarnos Es que también, es como dice L.C., han pasado de distintas etapas Los hijos, me imagino que ya están adultos No tienen esa preocupación Ya me imagino que estarían jubilados también Los 60 años y los 7 Ahora, nosotros debemos coger como que experiencia de nuestros padres o personas que nos rodean Porque esperamos a cuando ya tenemos más de 60 A tratar de vivir la vida Ah, es que se echaba estos, digo, sin hacerle daño a nadie Ni va a abandonar nuestras responsabilidades Pero olvídese, usted no sabe cuánto, si mañana abre los ojos Sí, es que tenemos mucha presión también Depende la edad, ¿verdad? El trabajo Hay veces que uno tiene dos, tres trabajos Tienen los hijos también Tienen las deudas Tienes todo Pero ya los 60 es como Digo, digo yo, no sé No sé con qué conmigo Es más cool Vamos con Vive Hola, Vive Vive por ella sin sartén Me la encontré y me he encontrado Sí, buenas tardes Hola, Vida Felicitas para el programa Gracias Gracias Escúchanos por él Es que estoy aquí media desincronizada Porque como que no los escucho bien Escucha por el teléfono Baja el volumen de tu televisor completo, por favor Ok Ahí está Ya Y cuéntanos, cuéntanos Sí Bueno Bueno, de verdad que la experiencia de enamorarse Como ustedes dicen Enchularse de todos los 60 es maravilloso Hace maravillas porque te hace sentir joven, joven y cuando consigues una pareja que es bien asignatín, uno se goza hasta el máximo Bueno Y se olvidan a uno de los dolores, de verdad que uno vuelve a escurrir Se olvidan los dolores Sí, la salud La salud, te vuelve la salud Sí, definitivamente Ahí no hay dolor de cabeza que baila Ahí no hay dolor de cabeza que baila Ok Porque tú se lo dices, señores Para que se ríe Exacto, rápido Y rápido eso Tenemos una llamada Esta me encantaría de verdad escucharla porque es anónima Anónima Ay, qué nervios Anónima Se cayó Se cayó Se cayó anónima Pero bueno, y también no solamente beneficia la salud, sino también al físico Porque tú no sabes A ver, eso como uno no está enamorado ni nada Uno no dice arregla Uno no sabe lo que es Pero cuando estás en el enchule, uno siempre está de punta en blanco Vamos con Chewi 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 Ah, dime No, no, no Chewi Nosotros cuéntanos Ajá, dime No, no, muchachos Oye, yo llevo este par de años casado y tú me vas enredado con un pote de espagueti Sin mes bols ¿Por qué? Sí ¿Por qué? No, porque sí, porque eso cuando uno se envuelve así de momento son un amor eterno O sea, tú te vas enredado con un pote de espagueti De verdad que estás enredado, dice él Qué lindo Estás enredado con un pote de espagueti Pero llevan muchos años casados, pero siguen enamorados, que es lo importante Bueno, enamorados, más enredado con un pote de espagueti sin mes bols El horario Son dos pocos de espagueti Bueno, pero no lo dijo No lo dijo Celebramos tu alegría Me olvidaron hasta la ceja Mira, vamos con Así es María Blanca como el día Pero es veneno ¿Quién te conoces? ¿Quién te quiere enamorar? María María tiene algo para mí Lizy lo cogió así en azar Se cayó María, Dios mío Se cayó María Dios quiera que se encuentre bien Por favor María, levante La gente cayéndose hoy Sí No se caigan Pero vieron que todas las llamadas que... Anónimo, ahora sí Volvió anónimo Espérate, espérate ¿Volvió? Volvió anónimo Ah, es un caballero Anónimo Buenas tardes El apellido es caballero Hello Señor caballero Hello, anónimo caballero Hello Ajá, cuéntanos, cuéntanos Te escuchamos Sí, buenas tardes Buenas tardes Ajá Sí, después de lo cierto Es mejor enamorarte ¿Es mejor? Es mejor, sí Ajá ¿Por qué? Ajá, ¿estás enamorado? Sí, es mejor Es mejor Sí, es mejor Sí, es mejor a Navidad ¿Estás pasando por eso? Se vuelve a la vida Navidad, dime Se vuelve a la vida Sí Sí Por eso, porque estás pasando por eso ahora Sí, se vuelve a la vida Esta también se da mal Mira que chévere Aquí está Y estás enamorado actualmente Ahora te va a contestar Eso, aquí tengo una pareja hermosa Tienes una pareja hermosa Ay, que tengo una pareja hermosa Qué bueno Nos alegramos juntos Ay, sé feliz No es uno que ni nos une Claro Sé feliz, de verdad Disfruten la vida La vida es corta No sabemos, como dice Gilles Pasa muy rápido, eh Abrir los ojos Es un privilegio Hájame, haga el bien Gócese Hájate todo lo que lo haga feliz La vida pasó muy rápido Mira Son las 3.51 del día de hoy Se me voló el café Te voy a quitar ya ¡Chéjalo! ¡Chéjalo! Así queda esta deliciosa receta Del arroz con pollo Cocido con un poquito de cerveza Así, estilo fricassé Queridos amigos Un sabor increíble Espero que lo hagan en su casa Bien, ese toquecito de cerveza Que no te preocupes Porque no es que te vas a emborrachar O sea, el alcohol se evapora ¿Verdad? Con la cocción Le da un toquecito bien bueno Así que vayan a mis redes sociales Edgardo Noel Y edgardonoel.com Y visiten la página de Rosangelica Por supuesto Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, qué bien Eso no va Sí, pues mira Hay una tiendita por aquí cerca ¡Ah! Seguimos en día a día Una tiendita Al centro